Una calurosa acogida le espera a cualquiera que llegue a esta factoría cervecera, situada en el diminuto pueblo de Tuga y Eva, en Chubasia. Como son tan amables y cantan tan bien, una no puede resistirse a la tentación de bailar con ellas. Sin embargo, la principal atracción del pueblo es su cerveza. Aquí cada uno tiene sus secretos. Algunos añaden a la cerveza trozos de calabaza, pan o frutos secos. Yo le pongo manzanas secas. Ludmila Dankova es maestra cervecera. Abrió un hotel para construir a la promoción de la cultura local. Aquí a los huéspedes se les acoge como si fueran de la familia. Ahora añádelo aquí. Un poquito. Ya está bien. Perfecto. Igor Dadiani transforma los vestidos tradicionales en trajes modernos. Para apreciar un traje no basta con verlo en un museo. Hay que llevarlo en la vida cotidiana. Sus diseños están inspirados en los siglos XVII y XVIII. Los chubacios, conocidos como el pueblo de la plata, adornaban sus trajes con monedas de plata, algo que hoy no se ha perdido. Los avalorios y el encaje del vestido reflejan el estatus social de la propietaria. Carlos Chávez, RT.